Extrañarte es mi necesidad Vivo la desesperanza desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad con un nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del asilo Que estoy hecha a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del asilo No me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad con un nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del asilo Que estoy hecha a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del asilo No me dejes caer jamás Así es, Shaira Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del asilo Que estoy hecha a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del asilo No me dejes caer jamás